¡Ele! 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 Yo tengo el privilegio de haber sido senador gracias a su autor y en esos momentos de crisis la he hecho presencia aquí de hablar con los empresarios y tratar de costar puertas para llegar a recursos, para que no vienes cierres, para que no vienes desempleo Yo he tenido el privilegio de estar cerca de las voces firmes que representan a los trabajadores del pueblo mexicano Ahora Pepe, candidato de la coalición por un Veracruz mejor PRI